Tenemos que compartir una triste noticia con ustedes que tiene que ver con el ambiente televisivo y con Liliana Cerantes, quien ayer al mediodía falleció víctima de un cáncer con tan solo 51 años. Sí, más allá de haber trabajado en programas televisivos, ya inolvidables, como Jacinta Pichimahuida, también tuvo trabajos que tienen que ver con cine, como los muchachos de mi barrio, muchos temas televisivos, diría yo, además, pero las recordaremos siempre como una de las integrantes de ese dúo NU y EVE, las mellicitas del 9, que se incorporaron precisamente a ese canal televisivo y donde ellas llevaron los datos meteorológicos durante más de 11 años. Así que desde aquí, entonces, nuestro recuerdo, nuestro abrazo a la familia, falleció Liliana Cerantes.